¿Qué es la inversión privada? Entonces, es algo que nos está influenciando de una manera muy negativa, sobre todo en el sector de vivienda, ¿verdad? De vivienda social y de vivienda, de todo tipo de vivienda. No hemos tenido la oportunidad de analizar el reporte del Banco Central, apenas lo tengamos se lo diremos. Es como extraño, porque hay proyectos habitacionales en marcha actualmente, no sé cómo, cuál es el fundamento de esto también. No estoy seguro, como te repito, no he analizado, no he visto el reporte del Banco Central ahorita y hasta que lo vea, pues no te lo puedo decir. ¿Qué es la inversión privada?